ya tu sabes no dinosaurios, dile no a los dinosaurios dime mi gente aquí, mira trabajando con el muchachito de nosotros, uno de ellos el caballote jacob, déjame enseñártelo ahí rapidito mira lo de ahí, mira lo de ahí, jacob tiene que practicar español, habla español diga algo, voy a decir algo ahora mismo para mis personas españolas, diga algo para mi gente en español en inglés, diga en inglés, ok, voy a enseñarte lo que voy a decir diga, hey, what's up, estamos trabajando duro what's up, we're here working hard with who, with who, the Castro bro esta aquí trabajando duro con los Castro bro, ya tu sabes y tu que tienes que decir, mana? esta muy temprano para esto le hicieron una improvisación hace poco a su cumpleaños la voy a poner ahí otra vez para que la vean la voy a poner ahí para que vean carlo, carlo vete, vete, carlo carlo and the lady, how are you? nice to meet you yeah, como tú te llamas? cristian, cristian sam, 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 cristian, cristian carlo él es bien bueno él es sincero levanta pesa tiene mollero le gusta el janguero o el rumbero y esta noche es el cumpleañero el nene le mete al gimnasio él no le mete rápido él va despacio pero mira él te la lleva al espacio por eso esta noche voy a ir al gimnasio señoras y señores con la prueba boricana al boricón le gusta la americana oye, porque ella le levanta la gana oye, porque ella es mira, voy a improvisar él va a grabar no sé si ella en facebook lo va a pautar o si lo pone en instagram yo no sé lo que irá a hacer tu hermano pero en este ambiente sano yo le di gracias al soberano a mi me dice tonito ya con carlo y ya, cristian, y sam y ya te digo está grabando y el cumpleaños le está celebrando y está jangueando y aquí no pauso al cumpleañero carlos un aplauso felicidades papi felicidades por culpa tuya cabrón por culpa tuya tuve que levantarme yo de la barra para que me cantara en frente de la gente que yo no conozco pero la montó la montó estuvo bueno la montó te lo voy a poner ahí para que lo vean te hubiera puesto a él cuando trajo a un chamaquito ahí para buscarle una novia te hubiera buscado una a ti vamos jacob just full swing full swing ahí estamos haciendo ahí calentando y el chamaquito girando para atrás pa tranquilito en este drill nos enfocamos en que el pecho tiene que quedarse encima de la pierna y nos giramos alrededor al frente giramos atrás pero encima de la pierna está dando dinero está dando dinero pero también gira arriba pa toma bien esto es para la gente que está suscrita aquí que sigan suscribiendo esto es nada más un detalle seguro porque hay más ahí trabajando ahí placa está y seguimos dándole es porque lo ven así como que se ve raro cuando termina pero eso es un drill y está tirando la energía que es y lo pone en cámara de lente el swing está como es vale ¿verdad que sí? ¿verdad que sí? ok mira mira terminamos a batir y mira lo que gusta este chamaquito mira rápido ya terminado y le gusta jugar pone a jugar que que quiere hacer el muchachito eh que está tirándome ya no sé mira quiere que le haga una jugada de outfield le quiere una jugada de outfield lo que pasa cuando juega con nenes que le gusta el deporte de todo mira mira está tratando de hacer una jugada de outfield ahhh ahhh papi divirtiéndonos lo que estamos haciendo aquí divirtiéndonos divirtiéndonos y aprendiendo como se hace en la ganga de los Castro en la oficina de los Castro aquí se se entrena y se divierte a la vez uno viste pero se entrena mira él sigue jodiendo él sigue jodiendo ya tu sabes seguimos trabajando después de haber hecho un par de ejercicios en Saito en el TIC ya lo tenemos ahora tratando de hacer un par de cositas en el frontón mira lo está ahí la deja llegar y explosivo explosivo ahí para atrás ahí en postura explosivo está dándole bombazo para allá para encima del centrofil para todo el lado ¿me entiendes? y le está dando la bola está yendo para encima del cage pero de una forma correcta no a lo loco no son bombas no se confundan son líneas duras ¿verdad que si Jacob? ¿verdad que si? si muy difícil si a ver separación por lo menos por lo menos dos si ahí y cayó mira ahí está es lo que está esperando que ya le ha llegado y explota tú una más y para mi gente separación ay bendito Jacob vamos vamos ya tú sabes ahora lo tenemos swingeando normal pero se tiene que quedar en control en control y no perder el control porque se siente muy cómodo el muchachito pero no quiero que se pierda se tiene que quedar en control mira 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 un poquito un poquito carga y eso no es lo que tú haces ahí dijo suavecito con el carga y vamos por ahí va por ahí va suavecito suavecito ahí vamos ahí está buen trabajo hermano eso es lo que se hace dijo eso es lo que se hace se está quedando atrás la puedes reconocer ya tú sabes no dinosaurios dile no a los dinosaurios ahora estamos dándole máquina un poquito de máquina mira ahí caliente ahí paaa doble y para la calle eso fue triple eso fue home run home run right palo ahí con la máquina con la máquina y dando palo papá para que tú veas este swing batea lo que sea esa máquina de picheo haciéndola correctamente con la mecánica que es espérate mira el pelo que tengo diablo diablo lo estás grabando con el pelo así de la puñeta evita ahí se va orgánico para que vea para que me jodan esa máquina pone con la mecánica que pone el swing limpio 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 lo saca de esa zona de comodidad y los pone a enfocarse de verdad y los pone a dar palo ppi ppi ppi